¿Qué tal señores? Mi nombre es Francisco, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les vengo a presentar los mejores 10 perfumes económicos que podemos encontrar en el diseñador. Esas fragancias que gustan, que llaman la atención, que generan reacciones y por cierto que nos llenan de súper, súper buena energía. No voy a presentar ninguna fragancia de catálogo, ningún perfume árabe, solamente van a ser de diseñador. Estas son mis 10 seleccionadas. ¿Quieres saber cuáles son? Comenzamos. Muy bien señores, partimos entonces. Mi primera recomendación es una fragancia que se percibe súper potente, masculina. Señores, penetrante, un gran perfume. Esto se llama John Barbatos Dark Rebel. Es una fragancia de predominio, por cierto, muy oscura. Es una fragancia súper masculina, que tiene esa nota de cuero, que se percibe muy, muy protagonista, con una parte licorada de ron. Tiene tabaco, que se percibe un poquito dulce. Una fragancia muy aromática, por cierto, muy intensa, que se comporta de manera muy viril. Se siente sumamente masculina y tiene un comportamiento lluvia cercano a las 6 horas. Impresiona lo potente. Su salida llama la atención y que, por cierto, utilizaría en climas fríos, en otoño, en invierno. Y esto tiene mucho de predominio nocturno. Una fragancia también que puede ser utilizada perfectamente en ocasiones casuales. Por ejemplo, sería tomar cerveza con tus amigos, con tu novia, con tu esposa. Pero también tiene esto de tener una buena vestimenta, una buena camisa, una buena chaqueta, un abrigo largo, qué sé yo, de ese estilo. Una fragancia que también te utilizaría para citas. No porque a ella precisamente le vaya a gustar este tipo de aromas, aunque ciertamente también los genera también de acumplidos. Sino que esto me haría sentir sumamente seguro, sumamente masculino, como las vengo marcando. Una fragancia como de chico malo, un aroma intenso, misterioso. Y esa nota de cuero que es realmente fascinante, formidable de esos fragancias que pareciera que están un poquito más arriba que el diseñador. Una fragancia maravillosa que está en el puesto número 10 porque, según entiendo, está descontinuada. Si no encuentras esta, ándate por John Barbatos Vintage, que es un aroma que va en la misma línea. Gran perfume este que les vengo a presentar. Esto se llama John Barbatos Dark Rebel. Si la ves por ahí, pero no la dejes escapar. La siguiente es un perfume masculino italiano que huele a limpio. Y no, señores, para nada. La típica colonia fresquita que huele para verano. Esto es un perfumazo Versace. Y esto se llama Versace de Dreamer, señores. Es una fragancia que a mí me encanta porque es un perfume que se percibe limpio, jabonoso, súper elegante. Y que también tiene quizás esta parte un poquito más delicada, pero con mucho carácter. Es un perfume que habla de mucho carácter, de mucha personalidad. Que va fundamentalmente con una parte de flores blancas. Tiene un contexto sorbal y también esa nota de iris, por cierto, para nada cosmética. Y ese tabaquito suave, amargo, que le da todo esto de carácter, que va hacia adelante y que se percibe sumamente masculina. Un perfume que yo diría por sobre los 30 años hay que tener un poquito más de tolerancia a la perfumería. Hay que conocer un poquito más para aventurarse con esta fragancia. Porque, insisto, el aspecto no dice mucho, pero huele muy, muy bien. Esto puede ir desde lo casual hasta incluso, diría, algunos aspectos formales. Si es que no tuvieras, por cierto, otra alternativa y yo lo utilizaría durante todo el año. Es una fragancia que va perfecto, bien todo el año. Un poquito más de predominio diurno, aunque en la noche me parece que tampoco andaría para nada mal. Esto de oficina queda realmente extraordinario. Un aroma que tiene sus particularidades, insisto en el concepto. Y que también hay muchas personas que dicen que está reformulado. Y si lo es, así está, está reformulado. Por lo tanto, tiene un comportamiento cercano a las 5 horas. Proyecto bien la primera, primera hora y media. Y después es una fragancia que se mantiene mucho más en el terreno personal. Este es un perfume que gusta, que llama la atención, que genera cumplidos. Y a mí esta fragancia me encanta. Y además vale menos de 25 dólares. Perfumazos, señores. En el puesto número 9, Versace de Dreamer. Número 7, señores. De esas joyitas, de esos perfumeres que están sumamente escondidos. Esto es el ganso Bravo Monseñor. Y este perfume también es otra preciosura, caballeros. Esa es una fragancia que huele increíble. Vale menos de 20, 25, 30 dólares. Y la verdad es que, perfumazos, señores. Es cierto, tiene sus complejidades. También la salida pareciera que es una fragancia que entra un poquito desordenada. Te tira todas esas notas de violeta, vainilla, madera, sándalo. Pero la verdad es que una vez que se ordena, démosle un poquito más de minutos. Y esta fragancia huele increíble, señores. Es una fragancia que tiene una parte cítrica. Las maderas, el sándalo, van a ser muy determinantes. Se percibe también sumamente masculina. Y la recomiendo para hombres sobre los 30 años. Un buen comportamiento, cercano a las 6 horas. De esos perfumes que hacen notar, yo lo utilizaría en climas fríos, de otoño, invierno, las primeras etapas de la primavera. Esas, cuando hace mucho calor, yo no lo utilizaría. Porque es una fragancia que se percibe muy importante. Pudiera llegar a tener una estela y una proyección importantes. Ciertamente, cercano a lo pesado, las primeras horas, los primeros minutos. Así que es una fragancia que desde ahí tendría un poquito más de restricciones. Una fragancia que, en mi opinión, tiene mucho el Sándal 33, el Fahrenheit Le Parfum. Tiene esa vainilla, tiene esa cachimira. Una fragancia que a mí me encanta. Insisto en el concepto. Pareciera de esas joyas escondidas. Las personas no hablan mucho. Y es una propuesta olfativa. Es una fragancia que tiene mucho por delante de varias fragancias de diseñador en el contexto masculino. Que tiene una parte elegante. Es una fragancia que pudiera llegar a generar cumplidos. Pero es una fragancia increíble. Un perfume que a mí me encanta. Maravilloso. Coyitas escondidas, señores. Riquísimo. Esto se llama el Ganso Bravo Monseigneur. Número 6, señores. De mis fragancias que utilizaba cuando eran mucho más jóvenes. Cuando no tenía, por cierto, tanta plata para poder gastar en perfumes. Esta fragancia me hacía sentir increíble. Esto se llama Mont Blanc Individual. Y es un perfume que siempre se habla que está descontinuado. Yo lo sigo viendo. Y aquí yo me acuerdo muchísimo. Sí, claro que no. Sí. Esa frambuesa dominante. Canela. Tiene esa parte de flores blancas. Y ese sándalo cremoso es al fondo que le da mucho carácter. Una fragancia limpia, jabonosa. Que pudiera leerse quizás un poquito sintética, lineal. Pero vaya. Es un perfume que vale menos de $25. Y eso en ningún lado lo hace prohibitivo. Es una fragancia que huele increíble. Y aparte que de perfumes lineales, de perfumes que se perciben sintéticos, tenemos para la vida. Y valen mucho más que esto. Es una fragancia increíble. Yo lo utilizaría quizás en otoño y en primavera. Me parece que las estaciones intermedias son sus mejores climas. Y sin mayor reflexión, es un perfume que va muy bien. Que tiene un comportamiento cercano a las 6 horas. No va a proyectar demasiado. No lo busca en ningún caso. Es una fragancia increíble de citas, de uso diario. Y llama la atención los primeros minutos. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Siempre dicen, insisto, que va a ser descontinuada. Pero la verdad es que es un perfume que va muy, muy bien. Se sigue viendo de todas maneras. Yo aproveché de comprarme una. Así que esta la tengo bastante llenita. Me encanta este perfume, señores. Se los recomiendo, pero absolutamente. Esto se llama Mont Blanc Individual. Número 5. Rich Warm Addict. Tip, señores, caballeros. Para mí, este es uno de los mejores perfumes que tiene Zara. Y en su amplio catálogo. Por cierto, no los he probado todos. Pero este me parece que huele increíble. Tiene mucho peso. Es una fragancia oscura. Muy masculina. Tremendamente atractiva. En donde vamos a tener notas alicoradas de ron. Que van a salir importantísimas. Muy adelante. Tiene mucho peso. Es una fragancia dulce. Floral. Con vainilla. Una vainilla que se ve así de quemada. Oscura. Y que tiene esta parte madura. Un poquito adulta. Muy varonil. Y sumamente sexy. Es una fragancia que huele pero exquisito. Lo recomiendo sobre 25, tal vez 30 años hacia arriba. Porque tiene esa carga de madurez. Y tiene un comportamiento, diría, cercano a las 6 o 7 horas. Está muy bien para los diseñadores. Es una fragancia que huele excelente. De climas fríos únicamente. De ahí no la sacaría en ningún caso. Y tiene mucho más predominio nocturno que diurno. Aunque en el día va también bastante bien. Podemos utilizarla desde lo casual hacia la semi-formal. Perfecto para uso diario. Fragancia firma. Salir a tomar una cerveza. Una cita. Cualquier momento. Incluso para la oficina. Si es que no te sobreaplicas. Puede andar muy muy bien. Porque es una fragancia que eventualmente podría llamar la atención. Podría hacerse notar. Un perfume entonces que yo siento que abraza. Que es provocativo. Que es sumamente sexy. Que genera cumplidos. Yo lo recomiendo al menos probar. Además esto venía en un pack. No sé si ahora es así. Pero además venía con otra. Valía menos de 30, 35 dólares. Esto es un perfumazo de Saras. Señores. Para mí Rich One Addictive. Es mi quinta recomendación. Top número 5. Así que. La tienen señores. Vayan por ella. Porque es una gran gran fragancia. Sí señores. Me equivoqué. Ahora sí viene la número 5. Estuve contando todo el rato mal. Pero ahora sí. Puesto número 5. Esto es Calvin Klein Everyone. Y es un perfume que cuando me lo compré. Solo me compré la botella de 30 ml. Porque pensaba que era un perfume más que todo para probarlo. Para conocerlo. Estaba súper barato. Así que lo compré. Pero la verdad es que cuando lo sentí. Es un perfume que me encanta. Es un aroma riquísimo. Tiene cítricos luminosos. Muy vigorosos. Que se perciben revitalizantes. Es una fragancia súper fresca. Limpia que te genera energía. Y es un perfume entonces donde va a tener esa parte limpia. Tiene ese aroma prístino. Pulcro. Además también tiene una parte acuática. Jabonosa. Maderas blancas. Una fragancia donde los cítricos. Donde la naranja van hacia adelante. Y van a tener una muy buena demostración. Un perfume exquisito. Esto. Sí señores. A prácticamente todo el mundo le va a gustar. Le va a llamar la atención. Es imposible. O prácticamente imposible. Que a nadie le guste. No tiene restricciones de edad. Y ciertamente podría ser un poquito más juvenil. Pero tampoco es prohibitivo para ninguno de nosotros. Es una fragancia que creo que incluso hace bien ponerse. Porque huele muy muy bien. A mí me encanta este perfume. Sí o sí me voy a comprar la botella de 200 ml. Antes de hacer este video. Estuve revisando cuánto valía. 33 mil pesos chilenos. Hasta la pude ver. Gran fragancia. Gran perfume. Utilízala en primavera. En verano. Únicamente de turno. Creo que para la noche se queda un poquito más corto. Y es una fragancia de uso casual. Actividad de salario libre. Uso diario. Ir al gimnasio. Actividades deportivas. Las que tú quieras. Buena fragancia. Una fórmula. Reconocida por Morillas. Morillas está a cargo de esta fragancia. No corren en ningún riesgo. No buscas sorprender a nadie. Típica fragancia de Morillas. Acuática. Súper cítrica. Que va hacia adelante. Y que llama la atención. Un perfume de cumplidos. Pero absolutamente. Pudiera ser bastante unicet. Aunque para mí. Tiene un poquito más del lado masculino. Gran comportamiento. Quizás no tan bueno. Cercano a las 4 horas. 5 para este tipo de aromas. Se encuentra dentro de lo que podríamos esperar. Una gran fragancia. Un gran perfume. Me gusta muchísimo. Vale muy poquito prácticamente que te la regalan. Así que señores. Calvill Klein Everyone. Es un perfume que vale la pena. Pero absolutamente. El puesto número 4. Y aquí para mí ya empiezan los pesos pesados. En realidad estoy pensando. ¿Por qué no la dejé un poquito más arriba? Este perfume me encanta señores. Y esto se llama Huomo con signo de interrogación de Moschino. Es un perfume que me encanta. Que no huele nada de genérico. Una fragancia exquisita señores. Esos cítricos que tiene. Esa naranja que se percibe. Es una naranja un poquito especial. No sé muy bien cómo se llama. Pero tiene eso de naranja. Además tiene una parte floral muy importante. Notas aldeídicas. Un poquito herbal. Una fragancia más que tiene mucho almizcle. Y que huele extraordinario. No se parece mucho a nada. Es una fragancia que también es otra joyita escondida. Y que huele súper sofisticado. Incluso yo diría que tiene una parte elegante. Y va en esa onda de lo que es la perfumería italiana. De camisa blanca. Y que huele extraordinario. Un perfume de predominio diurno. Utilizaría más que todo en primavera y verano. Aunque creo que tampoco iría mal en climas más fríos fríos. Es una fragancia que tiene algo anticuado. Que es medio viejo. Medio de vintage. Para mí en lo absoluto. Es una fragancia que es muy contemporánea. Y que guardando las proporciones. En mi opinión. Va en la línea de lo que es los Aqua de Parma. Por supuesto. Entiéndame que estamos guardando proporciones. Pero van eso de los cítricos florales con almizcles. Una fragancia muy buena. Sobre los 25 o 30 años. Tiene un comportamiento cercano a las 6 horas. La primera o segunda hora va a proyectar más que bien. Más que aceptable. Así que es una fragancia que hace su trabajo. Yo me compré esta versión tester. Me encantó. Menos de 20 o 25 horas. Perfumazos señores. Da cumplidos. Me los ha generado. Así que señores. Joyita escondida. Otro perfume que realmente es extraordinario. Esto se llama. Huomo. Signo de interrogación. De mosquino. Perfumazos señores. Muy difícil a partir del puesto número 4. La que les vengo a presentar. Es una fragancia que me encanta. De mis favoritas. De toda mi colección. Esto se llama Encrona Sport. Y señores. Lo primero que les tengo que decir. Es que esto es una fragancia que hay que tener. Mucha personalidad. Para poder utilizarlo. Un perfume de carácter. Que habla de maderas. Habla de un perfume evocador. Un perfume con notas cítricas. Que van a salir cítricos muy contenidos. Un poquito sucios. Para nada. Son esos cítricos habitualmente que estamos acostumbrados. Que tienen luminosidad. Que son vigorosos. Como los de Calvin Stein. Estos son cítricos sucios. Gastados. Tienen una parte de lavanda. Como también se percibe un poquito acuática. Pero no es acuática de playa. Del agua de lligo. Es una fragancia acuática. Pero de humedad. Como de rocío de la naturaleza. Un perfume extraordinariamente amaderado. Con notas de betis. Y arciprez. Y que se percibe evocador. Como les decía. Un bosque frondoso. Húmedo. Muy muy importante. Polvoriento. Y tiene ese típico olor a peticor. A tierra mojada. Una fragancia madura. Por sobre los 30 años. De predominio. Otoño. Invierno. Y no es un perfume para mí. Utilizarlo todos los días. Es una fragancia que hay que usar. Cuando en los momentos. Como te sientas. Cuando quieras utilizar. Ponte este perfume. Y siéntete excelente. Muy masculino. Tiene cerca de un comportamiento. A las 6 horas. Estela y proyección contenidas. No es un perfume. Que va a ser aspaviento. Que se va a hacer notar. Es una fragancia. Muy personal. Muy íntima. Un perfume ponderado. Que invita a la intimidad. Y que por cierto. Es súper masculino. Me encanta esta fragancia señores. Y esto es. Encrenada Sport. Que por cierto. Tiene muy poquito. Puesto número 2 señores. Medalla de plata. Esto es. Lambam. Lom. Y es un perfumazo. Siéntete. Es una fragancia. Que se persigue sumamente limpia. Masculina. Muy encantadora. De camisa blanca. Muy buena para ir a la oficina. Tiene notas cítricas. Florales. Tiene un neroli. Que me encanta. Me encanta esa nota señores. Y además también tiene. Se percibe un poquito dulce. Tiene notas de lavanda. Yermas mediterráneas. Un poquito en el fondo amaderada. Un perfume. Que se percibe súper moderno. Con carácter. Y es esa típica fragancia. De un hombre. Que es súper seguro. Que es súper conquistador. Que es masculino. Que con muy poquito. Proyecta demasiado. Que tiene camisa blanca. Que anda siempre muy bien vestido. Muy bien perfumado. Un perfume para mí. Excepcional. De esos que. Siempre te van a preguntar. Van a llamar la atención. Hay personas que me han preguntado. Por este perfume. Y pareciera que no proyecta. Pareciera que no está ahí. Pero es una fragancia. Que se hace notar. Yo diría que. Lo podemos utilizar. En climas cálidos. Primavera. Veranos. Un perfume. Que también podría ser. En un ambiente casual. Servir perfectamente. Para una cita. Nunca vas a quedar mal. Con este tipo de aromas. No tiene mayores restricciones de edad. Y un comportamiento cercano a las 4 o 5 horas. Pero estos señores. No vale nada. Menos de 25 dólares. Así que. Aquí se puede reaplicar uno. Pero con toda confianza. Excelente aroma. Llama la atención. Tiene cumplidos. Para mí. El segundo mejor perfume. De esta lista de 10. Esto se llama. Lambam Lom. Señores. Puesto número uno. De las mejores fragancias económicas. De diseñador. No árabe. No de catálogo. De diseñador. Es una que probablemente ustedes ya se imaginan que en el cual es. No la pude no dejar en el puesto número uno. Porque indudablemente para mí. Es la que mejor está construida desde el punto de vista aromático. Desde performance. Desde uso en general. Perfumazo señores. Esto es elegante. Ostentoso. E indiscutiblemente masculino. Esto se llama. Bentley for men intense. Y aquí hay notas cítricas. Hay pimienta negra. Hay un pachulí precioso. Y esas notas de ron. Amaderado. Añejo. Que se perciben. Pero de altísima calidad. Esto es un perfumazo señores. Un aroma increíble. Un hombre maduro. Masculino. Resuelto. Serio. Y que yo utilizaría. Desde un contexto casual. Semiformal. E incluso pudiera llegar. Sin lugar a dudas. A la elegancia. Un perfume súper conquistador. Un perfume que podemos utilizar. En las instancias más formales. Que ustedes pudieran llegar a tener. Por cierto. Si no tuvieran otra alternativa. Y además que se comporta por sobre las 10 horas. Estela proyección. Pero pesadísimas. Calidad aromática. Asegurada. Eso sí. Quizás no recomiendo la compra ciegas. Como quizás en otros. Porque es un perfume que no está ajeno a complejidades. Particularmente la salida. Pero señores. Si esto lo vendiera. Una marca de nicho. Una marca diseñadora importante. Podría valer 100. 200 dólares. Y nadie diría absolutamente nada. Hoy día creo que está cercana. A los 40. A los 30. No sé muy bien. Es una fragancia increíble. Señores. Esto es extraordinario. Mi puesto número uno. La mejor de las mejores. Esto se llama Bentley Forment Intense. Y muy bien señores. Con eso por terminada esta revisión. Pero antes. Si te gustó este video. No te olvides de suscribirte a mi canal. Dale like. Y déjame en los comentarios. ¿Cuáles son tus perfumes de diseñador? Baratos. Favoritos. Por cierto. Había muchísimos. Por ejemplo. Me valió mucho dejar afuera Cold Water. Pero no quería ser repetitivo. Hay muchas fragancias. Como la Halloween. Muchos perfumes. Recomiéndame una. Dime cuáles serían tus 10 mejores. O déjame alguna por ahí. Señores. Mi nombre es Francisco. Hoy fue el turno de el top 10. Con los mejores perfumes económicos. No árabes. No de catálogo. Porque para esos. Vamos a hacer otra revisión. Eso señores. Mi nombre es Francisco. Nos vemos en el próximo video. Y vayan siempre perfumados.